Recuerden que cuando instalan Reactor había que declarar una carpeta donde se almacenan todos los plugins, los plugins, no solo Reactor, la norma de plugin de Ableton se llama BST, Virtual Studio Technology. Entonces, lo que tienen que tener es una carpeta declarada, como les había dicho, acá en Preferencias, donde dice File Folder, el último ítem, vamos a poner la lupa. No sé si se ve ahí la lupa, pero bueno, ahí ven que hay una carpeta, cada cual pone la que quiera acá, yo uso esta, pero bueno, cualquier carpeta es donde van a, y ahí instalan, cuando les pregunta Reactor al instalar dónde está el plugin, le ponen esa carpeta y listo. De esa manera, van a ver que yo el Reactor lo tengo acá ya, donde dice plugins, tengo acá el Reactor y todos estos, ven que yo tengo unos cuantos ya, muchos años ya juntando. Reactor, ahí lo tengo, lo voy a tirar, lo suelto por ahí, ahí se abre y le tengo que cargar un ensamble, recuerden que el Reactor no anda solo, ven que si no hay ensamble el Reactor está muerto, no es nada. Lo puedo arrastrar directamente acá el ensamble o lo puedo abrir con el menú, a mí me gusta más arrastrarlo desde mi programa, porque yo tengo toda una carpeta con ensambles de Reactor. De hecho, puedo probar algunos que no conozcan, miren, vamos a ver uno nuevo, ya que estamos, por ejemplo, hay uno que no conocen, a ver alguno que esté bueno, Nanowave, voy a cargar este, miren, Nanowave, lo suelto acá, ahí está, ven, este no lo conocen, es un sintetizador experimental, lo voy a probar, lo puedo probar con el teclado de la computadora directamente. Siempre que cargan un ensamble nuevo, que hay un montonazo de ensambles gratuitos en internet, conviene que hagan una vista de los presets, recuerden que hay que poner acá ensamble y acá están los presets, ven, así que puedo probar un poquito y para darme una idea de cómo suena. Este es un sintetizador un poco más clásico, pero con un montón de cosas, ¿no? Como ven son sonidos más melódicos, por lo que estoy viendo, acá hay un piano. Bueno, sí, pongamos que voy a usar este. Entonces ahora yo ya podría escribir música, como es MIDI, recuerden que era piano roll, ¿no? Le hago una pista, un piano roll, y ahora puedo escribir notas o tocar en vivo, como más les guste, ¿no? Si yo quisiera escribir algo, un bajo, por ejemplo. Ahí escribí un bajo, ¿sí? Para este instrumento. A ver, vamos a dejarlo solito ahora. Ven, ahí le escribí. Le voy a escribir algunas notas más agudas. Ahí está, ¿eh? Le puedo agregar los efectos de Ableton ahora, ¿eh? Audio effects, recuerden. Rever, por ejemplo. Y así es más, ¿eh? Después recuerden que vimos la automatización, o puedo hacer más clips, ¿eh? Recuerden, para tocar en vivo hay que tener una buena hilera de clips para ir haciendo variaciones, ¿no? Ahora hago otro recurso acá, a ver, vamos a poner... Uh, no, muy agudo. Vamos a poner un poquito más grave. Más acá, a ver. Voy a hacer un acorde. A ver, ahí. Ahí está, ¿sí? Le pongo un bajo. Bueno, me voy haciendo mi serie de clips, ¿sí? Y ahora recordemos cómo automatizamos. Vamos a recordar eso. A ver, ahí si estoy vivo. Hola, hola. A ver, a ver. Aparentemente sí, ¿no? Estoy... sale bien, ¿no? Sale bien, sale bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a automatizar, así recordamos eso, ¿eh? Uno de los aspectos más potentes de todo esto, automatizar. Veamos. Tengo esto. Recordemos que para automatizar el reactor había que declarar algunos parámetros, ¿no? Porque por defecto no automatiza nada. Entonces, voy a abrir acá el plugin. Y tendría que toquetear y conocerlo un poco, porque la verdad que este no lo conozco, no lo usé nunca. A ver, vamos a probar. A ver qué pasa cuando toco un poquito acá, a ver. Ahí está, este me gusta, ¿ven? Este parámetro hace algo notorio, ¿ven? Acá hay más parámetros, a ver. A ver, este. Este no tanto. Quiero ver alguno que se note bien. Este también, mira, este se nota. Ahí está, este y este. Bien, bien, con eso estoy bien. Lo voy a frenar. Y miren bien cómo hacía esto, ¿sí? Tenía que prender la automatización acá. Configure. Y ahora tengo que tocar los parámetros que van a entrar en la automatización. Por ejemplo, este. Ahí van a ver que aparece acá abajo. Ahí está. Y el que dice vibrato. Ahí está, ¿ven? Listo, ya está. Con esos dos ya empiezo. Podría agregar todo lo que quiera, pero con dos, para el ejemplo, va bien. Ya está. Entonces, ahora puedo configurar esto, ¿sí? Y puedo meterlos en un clip y tener un comportamiento que cambie en el tiempo. A ver. Toco esto para que ya quede recordado. Voy al clip número dos. Y ya en la envolvente, acá, en la envolvente, me queda recordado el parámetro. A ver. Por ejemplo, voy a hacer que el acorde uno esté más apagado y el acorde dos más... Es como un filtro esto, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Ven cómo? A ver, voy a probar ahí. ¿Notan el cambio? Uno brillante y uno oscurito, ¿no? ¿Se notó ahí el cambio? A ver. Genial. Perfecto. ¿Ven? Bueno. Y ahora voy a automatizar el efecto de Ableton, ¿eh? Para que comparemos la reverb. Que aparezca la reverb solo en el segundo acorde. Toco el parámetro de reverb de dry-wet para que quede memorizado. Voy acá al clip. Y ahora quedó reverb. Ahí, ¿ven? Reverb. Dry-wet. Le voy a poner la lupa. Reverb. Y ahora voy a hacer que el primer acorde nada de reverb. Pero el segundo... Sí. ¿Ven? Todo esto es lo que estaría bueno que hagan para tocar en vivo. Que juguen mucho con todo esto. Porque es lo que le da la sutileza. Porque yo puedo copiar y pegar la misma melodía, pero siempre la proceso diferente. Entonces es como que sorprende y no aburre. Veamos. Lo voy a prender más cerquita. Ahí está, ¿ven? Ve como genera una variedad, ¿no? Ahora lo copio y lo modifico, miren. Por ejemplo, al segundo le podría hacer una transposición. Dejo todos los efectos igual, pero le hago un cambio musical en las notas. Y en vez de que suene eso, lo llevo todo a una tercera menor para arriba. A sol. Ahí está, ¿ven? Ya esto es un cambio. Veamos, van a ver que se nota bastante eso, miren. Y ahora cambio al traspuesto, a ver. Ah, perdón. Toqué mal ahí. Ahí cambio, ¿ven? Como traspuse. Ahora voy a hacer una interpolación, ¿sí? Entonces duplico. Y vamos a jugar un poquito con el agregado de algunas notas. Interpolo una nota acá, una nota acá. Muy sutil, poquito. No hace falta que sea demasiado. A ver eso cómo queda. ¿Ven cómo? Quizás quiero algo más. Y ahora vuelvo. Retornelo, recuerden. Volver al origen. Y ahora voy a la otra. ¿Ven que voy armando un discurso hoy, no? Y no aburro, ¿eh? Y me reinvento todo el tiempo la música. O sea, el tema, como les decía, es evitar una repetición muy prolongada, ¿sí? Bueno, miren. Este es para hacer sonidos tipo computadora antigua, ochentosa. Vamos a escucharlo un poquitito. Así ven qué onda. Voy a apagar la reverb. Voy a dejar el micrófono. Así puedo mover los presets. Y uso las dos manos. A ver. Miren toda la lista de presets. Es larga, ¿no? Vamos a ir escuchando un poquito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Acá tengo todo música así vieja, de tipo... Acá está, miren. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Esto es todo música... De los 80. Miren la batería, ahora va a entrar. Bueno, ese es el estilo retro arcade de videojuego, que es una estética linda, que la pueden hacer. Bueno, esto se hacía con un chip que se llama Seed, que venía en las Commodore 64. Y bueno, este es un plugin medio retro, que lo pueden obviamente aprovechar, si les gusta jugar un poquito con ese estilo. Bueno, vamos a hacer lo de los cambios de preset, ¿sí? Lo que les comenté antes. Pongamos que yo uso ahora el preset número 2. Y le armo acá una pista, vamos a borrar todo lo que estaba. Miren bien esto, porque me parece que esto es muy potente. Si logran implementar esto, van a tener mucho cambio. Con un solo, no tienen que ser... El tema es que no tengan que cambiar de set de Ableton, que usen todo el tiempo el mismo. Voy a escribir acá algo para este plugin. Ahí, ¿no? Ahí tengo... No, más agudo, a ver. Por acá, a ver. A ver. A ver. Bueno, bien. Tengo ahí una... Empiezo con esto, ¿no? Pongamos, le voy a poner un delay. Ven, aprovecho el Ableton y le meto efectos. Le pongo el simple delay. Ahí está. A ver. Y ahora en el de abajo, no quiero que suene ese patch. Quiero que cambie. Es más, podría hacer la misma melodía. Pero quiero que cambie de sonido. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Recuerdan? Teníamos que programar un cambio de patch o cambio de preset. ¿Sí? Observen porque esto quizás es un poquito más... No sé si más complejo, pero hay algunas cuestiones técnicas que tocar. Voy a poner la lupa. Tenemos que ir... Uh, está muy amplio. Vamos a ponerle 2X. Uh, ¿qué hizo ahí? A ver. 2X. Ahí está. Voy al clip. Y donde dice Program Change, ahí le pongo. Banco número 1. Y programa, bueno, me fijo el que está sonando, ¿qué número es? Este, si quiero que suene este, ¿no? Oh, voy probando. Este parecería ser el número 2, el que estoy usando. Bueno, le pongo el 2. Ahí está. Patch. Program 2. ¿Ven? Ahí está. Program 2. Banco 1. Siempre se pone 1 en general. Y el tema es el programa. 2. Vamos a escuchar, a ver. Y puedo ir probando ahí en tiempo real. ¿Ven qué cambió ahí? Miren. En 3, ¿ven? 4. 5. Empiezo con el 2. Y el de abajo. Un más. Un más. ¿Ven cómo voy? Ahí está. Miren, tengo 3 presets con la misma melodía. ¿Sí? Y esto está bueno porque le da más variedad. Con un mismo ensamble voy cambiando el preset. Miren. El 1. El 2. Y el 3. Esto se llama técnicamente Program Change. ¿Sí? Cambio de programa. Videojuego. Primero les quería mostrar el tema este de David Guetta. Se llama The Alphabet. ¿Sí? Para que vean cómo usa el cambio de preset rápido. Que esa es una idea que les puede servir a ustedes. Bueno, ahí se pone más bolichero. Pero está bueno, ¿no? Va como cada pedacito de esa melodía tiene otro sonido. Entonces, ustedes pueden hacer eso con el cambio de preset. Y queda interesante. Y ahora sí les quería mostrar un poquito el sampler. Y voy a cargar un instrumento que se llama Simpler. Instruments Simpler. Este de acá. ¿Sí? Lo arrastro directamente. Simpler. Ahí está. Bueno, y ahora acá adentro le tiran lo que quieran. ¿Sí? Lo pueden arrastrar. Como decían antes, un pedacito de Daft Punk, por ejemplo. Es que alguien... No me acuerdo si fue Daniel que quería hacer de Daft Punk. O lo que sea. Hasta puede ser un sample que trae el Ableton. ¿Sí? Cualquier cosa le pueden tirar. Y ahí lo empiezan a procesar. Voy a poner, por ejemplo... Le voy a tirar una batería. Por ejemplo, acá tengo una batería. Primero quiero que la escuchen como es normalmente. Y ahora voy a ver como la destruyo. Esta es la batería, ¿no? Este es el original. Bien. Lo voy a agarrar y lo voy a tirar adentro del sampler. ¿Sí? Listo. Y ahora le puedo hacer lo que quiera. Una vez que está acá adentro, voy a armar un clip con una nota MIDI. Es más, podría tocar más de una nota. Lo tengo ahora muy agudo, muy grave, ¿no? Porque el sampler lo transforma en MIDI. ¿Sí? O sea, el sampler toma un audio y lo transforma en MIDI. Para que lo pueda tocar en un piano roll. Pero lo voy a poner en la tecla original ahora. Empezar bien de algo simple. Lo hago tocar ahí. A ver. Vamos a escuchar. Un poquito más largo. Ahí está, ¿ven? Ahí ya lo tenemos. Ahí está el sincrónico incluso. Bien, lo voy a empezar a jugar un poquito. Ahí lo tengo. Lo podría filtrar. Cosas simples primero. Pero lo más interesante está en los parámetros de lectura del sonido. Vamos a poner la lupa. Y es muy rápido. Start es donde empieza. Loop donde loopea. Y leen cuánto dura el sonido. Todo esto yo lo puedo cambiar en tiempo real. Fíjense cómo ahí. Le puedo hacer una repetición de una partecita nada más. La puedo mover de lugar. Le puedo poner el punto de inicio. ¿Ven? Es muy parecido al que traía Reactor en el Metaphysical. ¿Sí? Y después todo esto lo puedo automatizar. Y queda hermoso. Vamos a escuchar ahí. A ver qué quedó. ¿Ven? Ahí quedó con esto nada más. Quedó repitiendo ahí. Ya cambió. Ahora lo podría transponer. ¿Sí? Puedo cambiar los parámetros internos que tiene acá el sample. Le voy a achicar un poquito esto. Ahí lo dejé bien chiquitito. Lo muevo. Ahí me gustó eso. Miren. Quedó ahí como en el platillo atrapado. ¿No? Ahí lo ven. Ahí que quedó. Y ya con esto puedo empezar algo. Puedo hacer un ritmo con esto. ¿Sí? Como decía. Lo puedo mover de nota. Le puedo hacer. ¿Qué sé yo? Filtrarlo. ¿Ven? Y ya no es más una batería. ¿No? Ya quedó eso. Y lo más lindo es que puedo automatizar el movimiento. Miren. Donde dice acá, por ejemplo. Este que dice start. Lo voy a tocar. Y ahora ya le hago un envolvente. Miren. A ver si puedo hacerlo. Pongo la E. Sample start. ¿Ven? Y ahora automatizo eso. Miren. Miren lo que dice ahí. ¿Se entiende lo que pasó? Automatice el punto. Y de hecho lo van a ver acá como se mueve. Miren. ¿Ven? Le voy a poner resonators que lo transforma en armonía. Miren. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven cómo voy armando una canción con esto? Y bueno, ahora empiezo a hacer variaciones. Lo voy a duplicar. Y ahora le podría agregar más notas, por ejemplo. A ver qué queda. Es muy experimental esto, ¿no? ¿Ven cómo cambió? Ahora lo duplico. ¿Ven? Hoy cada uno varía sobre el anterior. Ahora lo transpongo. Le saco esto. Pero este lo tiro más grave. A ver cómo queda. Ah, porque está sonando el anterior. Ahí cambió. ¿Ven? ¿Ven qué interesante? ¿Cómo voy inventando cositas cada vez que hago algo? Y las envolventes. Todavía no le hice envolventes, ¿no? Vamos a la envolvente de este. A ver. La voy a marcar ahí. Y ahora acá la automatizo. Y acá también. Bueno, ¿ven cómo voy creando? Y eso era un loop de batería, ¿vieron? Con 10 minutos que le dediqué, ya logré cosas. ¿Se entendió más o menos lo que hice? Con el sampler. Es muy creativo el sampler, ¿sí? Es muy lindo. Vamos a hacerlo con otro sonido ahora. Lo voy a grabar, este. Le voy a poner sampler creativo. Después se los subo estos ejemplitos, ¿sí? Así tienen más material. Sampler creativo. A ver si tengo... Ah, tengo alguna voz humana, ¿sí? Así vemos con la voz humana. A ver qué pusieron ahí. Sí. Se podría... Arpegiador, ¿sí? Obviamente. Bueno, vamos a poner un arpegiador. Ok, ok. Vamos a poner un arpegiador. Pero con otro. Vamos a hacer uno nuevo. A ver, vamos a borrar todo esto. Vamos a poner a Schwarzenegger, ¿sí? El I'll be back que tengo ahí en mi carpeta. Voy a cambiar este por I'll be back. A ver, lo tengo por acá. Esto, plantillas y media, acá. Schwarzenegger, I'll be back. I'll be back, lo tengo acá. Arnold, es este. A ver. Vamos a escuchar lo primero normal. En C3 suena como se grabó. La tecla C3. Ah, porque tiene el efecto. Vamos a sacar esto ahora. C3, ¿no? Voy a escribir en C3. Ahí va a sonar la nota real. I'll be back. Ahí está, ¿verdad? I'll be back. I'll be back. I'll be back. Bien. Podría ser que haga un acorde, Schwarzenegger. Que toquen varios... Ustedes podrían, por ejemplo, les doy ideas, ¿no? A ver, alguien puso algo ahí. Profe Abus Echeverry se le fue el Wi-Fi. Ah, bueno. Igual se está grabando, ¿sí? Se está grabando en el video acá del... A ver, ¿está grabando esto? Sí, está grabando. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, sí, problema de internet. Vamos a hacer que... Por ejemplo, una idea, ¿no? Empiezan el set de ustedes con Schwarzenegger, por decir. Diciendo I'll be back. Pero el tema es que después van a hacer un montón de cosas. Entonces la gente va a sorprenderse. Veamos, ¿qué le puedo hacer a ese I'll be back? A ver, lo tengo ahí. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Primero le voy a hacer que haga un acorde. O sea, que haya varios Schwarzenegger tocando, diciendo lo mismo a la vez. Simplemente le escribo más notas, porque es MIDI ahora, Schwarzenegger. Entonces le voy a escribir varias notas. Una acá y una acá. Más grave y más agudo, ¿no? A ver. I'll be back. I'll be back. Ah, me equivoqué. Fue... I'll be back. Es ese. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Sí. I'll be back. I'll be back. Y ahora puedo hacer experimentos solamente escribiendo notas cortas. Miren, si yo escribo notas cortas, Schwarzenegger no llega a decir la frase entera. Lo agarro en el al. Entonces le armo un ritmo, por ejemplo. Miren. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Por ejemplo, miren, miren esto. Ahí tendría como un ritmo Schwarzenegger. Y ahora más agudito acá. I'll be back. Veamos ahí. A ver qué quedó. Quedó divertido, ¿no? Quedó ahí el... ¿Lo escucharon ahí al Schwarzenegger haciendo el ritmo ese? Bueno, eso podría salir para algo medio tecno, ¿no? La batería con la voz de Schwarzenegger. Y ahora la puedo empezar a editar, ¿sí? Ahora a partir de acá. ¿Ven qué lindo el sampler, no? ¿Ven qué lindo el sampler, no? Que es muy creativo, ¿no? ¿Cómo uno puede empezar a hacer esas cosas? Ah, ustedes querían con un arpegiador. A ver, vamos a ver cómo queda. Ok. Pongamos que esto queda ahí. Esto queda ahí. Y ahora con un arpegiador le podría hacer que haga claro, como no dice melodía. Voy a copiar la pista. Pero vamos a sacar todo para hacer uno nuevo. Con el mismo Schwarzenegger, ¿eh? El minimalismo, con un solo sample. A ver, vamos a probar. El arpegio necesita que haya varias notas puestas a la vez. A ver, por ejemplo. Una. Dos. Tres. Cuatro, voy a poner. Cuatro notas. Ahí está. Esto que está acá. Voy a hacer un arpegio, ¿sí? Hay un plugin que es un arpegiador. Acá donde dice mid effects. Arpegiador. Y lo que va a hacer es como, justamente, un acorde de tipo arpegio. A ver. Lo puedo poner más rápido. Y ahora puedo cambiar de envolvente, ¿no? Puedo jugar mucho ahora, ¿no? Le voy a poner un efecto. Con el otro también. Bueno, ven que lindo es esto, ¿no? Con poquitos elementos les mostré que con un sampler, sea procesando desde los parámetros de ataque, de caimiento, filtro, o sea, desde el piano roll. El piano roll en un sampler es una caja de herramientas, porque uno no sabe, miren, que uno empieza a tocar y pueden quedar cosas muy extrañas, ¿no? Por eso, yo tenía uno de animales, creo que se los había mostrado, pero se los voy a volver a mostrar. Cuando hago algo con sampler, recuerden que hay que poner collect all and save, ¿sí? Save as. Este va a ser sampler creativo 2. Después se los subo a estos proyectitos, si quieren, ¿sí? Pero le voy a poner collect all and save, porque si no, George Senegar no lo van a tener. Collect all and save. Ahí está. Cuando hago esto, se lleva el sampler de George Senegar, porque si no, después no lo van a encontrar. Les decía que les iba a mostrar ahora uno con animales, que es parecido, con el mismo criterio. Esto estaba acá. El sampler es muy creativo, ¿sí? Porque cada uno lo alimenta con lo que quiere, ¿sí? O sea, le tiro sonidos y me lo transforma a MIDI y a partir de ahí, por ejemplo, acá es con animales, miren. Ahora va otro, ¿verdad? Ven que uno puede mezclar algo más pop con algo más experimental. Eso sería lo ideal para mí, ¿sí? Si ustedes pueden mezclar como cosas más pop, más comerciales, con algo más experimental y lograr un balance, un equilibrio, está buenísimo. Porque quedan todos conformes, los que les gusta la música más simple y los que les gusta la música más rara, ¿sí? Así que, bueno, sería genial, ¿sí? Bueno, quedó claro el sampler, alguna pregunta de algo de Ableton, ¿sí? Que haya quedado colgado, alguna cosa técnica, ¿sí? Ahí creo que les mostré lo que faltaba el sampler, ahí les mostré. El Ableton tiene muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, no se maren. Con lo que vimos ya tienen deshoras, ¿sí? La verdad que ya pueden hacer un montón de cosas, solamente con lo que vimos.